¡Suscríbete! Pero no tantos O sea, unos cuantitos nada más No, 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 va a ser jueves Y domingos Hoy restrenamos por Ustedes saben que Al final soy un pinche sentimental Muchos me dicen El Winnie Pooh de la comedia Y sí lo soy Soy el Winnie Pooh de la comedia, Rory, ¿por qué te das risa? Todo el mundo me dice Winnie Pooh de la comedia cuando paso por la calle Y pues porque así soy yo Entonces dije, vamos a sacar algo romántico Porque fue 14 de febrero Hoy ya es 16, sí, lo acepto Pero quise reestrenar El aniversario de Tío Robert y Steph Patrocínanos Sí, porque hace ya algunos ayeres grabamos Un aniversario de Tío Robert y Steph Patrocínanos cuando apenas cumplía Un añito con Steph Hoy casi dos años y medio juntos Y la siguen chupando Como diría Alexa Suárez La verdad, banda, o sea Estoy muy contento Encontré el amor Soy muy feliz Tengo una relación estable Tengo una relación bonita Y espero que ustedes también estén contentos por eso Hay gente que no Hay gente que nos tira mierda Que nos insulta No pueden con la diferencia de edades Pero pues yo les diría Banda Búsquense una pinche vida Busquen el amor Dedíquense a trabajar en ustedes mismos Y dejen de estar criticando Esto del pinche opiniómetro Ya nos tiene un poco hasta la verga Pero bueno Esto no es para enojarnos Ni ponernos a discutir Esto es para celebrar El que fue a mi parecer Un gran patrocínanos Uno de los patrocínanos más cortos He de decir Pero que tiene cosas Con mucho pinche nivel Mucho, mucho pinche nivel De entrada Aquí se vuelve a retomar lo de Que los mando a chingar a su madre Porque son mis amigos Siempre aquel al que te manda a chingar a tu madre Es porque es tu amigo Cuando te lo dice de compas Es porque es tu amigo Y aquí se retoma Hay un merecido homenaje A Carmelita Salinas Porque tenía muy poquito De que la señora Carmelita Nos había abandonado Entonces se menciona en el patrocínanos Vaya para allá El homenaje que el cojito y yo Le hicimos Pues echándonos Unos cuantos chascarrillos Una de las cosas que me mama De este episodio Es La red social de los muertos Y la computadora en la uña Que la verdad Me hizo reír Me hizo reír muy cabrón Porque Pues se me hizo Se me hizo un gran detalle Este Es de esos momentos En que de repente digo Ah la verdad sí La verdad sí Nos mamamos El cojito cuenta La anécdota de Volviendo loco al poli Que pasó en Ensenada Sobre el cojito Pasando varias veces Por un mismo alcoholímetro También está muy cagada Yo cuento anécdotas De cuando me han hecho La endoscopía No sé por qué chingos Cuento eso Mamá perdóname Y este Divagamos sobre La sopa de letras Cosa que también Se me hizo muy Muy pinche graciosa Y también Recientemente Había muerto Vicente Fernández Y hay un tiktok Legendario Que quisimos compartir Con ustedes Y comentar No digo nada más Chéquenle Disfrútenlo Gócenlo Y nos quiere un chingo cabrón Órale Ahorita Ahorita nos volvemos a ver ¿Qué? Tres segunditas Bienvenidos Este es su programa favorito Aniversario del tío Robert Con Steph Patrocínanos Ay qué bonito Sí Me debes 35 mil Por haberte promocionado En tu programa Yo Yo Bueno me debes la mitad De mi mitad Felicidades Todavía cobramos 35 mil No Pero a ti Porque eres amigo A ti porque trabajas aquí Porque te pagas a ti Porque En determinado momento Te debería 8 mil 750 Ah chinga ¿Por qué? Yo ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Me sentí como Porque son 17 mil 500 Porque son Si 17 mil 500 Se me pagan a mí Ah no Entonces te veo 8 mil 750 yo Y 8 mil 750 este Ah eso sí Ah eso sí Bienvenidos a Steph Me debe 8 mil baros A su patro Sí Muchas felicidades ¿A dónde fuiste? Eh pues Salí con un pinche Dó pendejo Porque estoy grabando Para que esto salga mañana ¿Y qué tal estuvo? ¿Cómo les fue? Mi vieja Me va a cortar Porque aquí en algún lugar Están celebrando con ella Pero la chamba es la chamba Y ustedes son bien putos exigentes Y no me dejan Ni un puto día Descansar de disfrutar Mi vida como se debe Eso tío Robert No es queja Pero chingan a su madre Todos mis fans Chingan a su madre Eres el único Que se puede dar Esos pinches lujos De mandar chingan a su madre De mandar chingan a su madre De mandar chingan a sus fans Güey yo soy un pinche Yo soy un pecho frío Pecho tibio Pecho tibio De que Sí De que digo Culofrío Culofrío ¿Te acuerdas? Yo soy un culofrío Hasta raspa Soy un pinche culofrío De que Ay no Estoy bien Tu opinión te bien cuenta Aunque sea un hater Es como lo dije la otra vez Son mis amigos Entonces los puedo mandar A chingar a su madre A todos Yo a todos mis fans Los que soy de mis amigos Entonces vayan a chingar A su puta madre Así como lo hice Te acuerdas Sabes que luego Me reclamó la pinche Alexa Ay me mandaste a chingar A mi madre En un patrocinador Y le dije Mi hija Es mi amiga Te considero mi amiga Es mi amiga Chinga a tu madre Le salió una lágrima Tío Robert Discúlpame Pero porque se acordó De ser a tu puta madre Cuando quieras Y yo Está bien Bueno yo soy Más o menos tu amigo No mandas Mándame ahí A incomodarla No a chingar A mi pinche madre Estaba acabado Que pudieran otras cosas Ven a rascar La espalda A tu puta madre Ay mamá Cuántos clientes Tuviste hoy Sí we Ve a peinar A tu puta madre Ven a hacer una sopa A tu puta madre Pues lo hacía Porque yo hacía Hago sopa Lo hacía doña Florinda Con don Ramón Así la próxima vez Vaya a bailarle A su abuela Entonces el chavo Así de Don Ramón A su abuelito Le gustaba bailar No te doy otra Porque a mi abuelito Le decían La trompa Le decían la Carmen Salinas Sí Porque ella bailó ¡Eh! ¡Bomberro! ¡Se murió! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bomberro! Yo tengo Yo tengo el corazón Dividido we Porque Por un lado Escuché muy buenas historias De doña Carmen Salinas En los pasillos de Televisa Se escuchaba Que se le acercaba a gente Y le decía Madrina ¿Qué cree? Tengo a mi hijo en el hospital Y la neta no la estoy armando ¿Cómo ven? Me presto una lana Y pues si te prestaba we O sea Eras así un camarógrafo O alguien Y te prestaba lana we Pues sabiendo que Muy probablemente No le ibas a pagar we Porque no te iba a acordar Que pendejo Le pidió a mi Eduardo Pero Pero por otro lado Pues fue Diputada del PRI we Y entonces Pues ya vi De dónde agarró ¿Para estar prestando? Sí we De dónde agarraba Pues sí we Entonces ya no sé we Ya no sé Si la admiro O no la admiro we Pero es en medio Yo a Carmen Salinas No mames Como la admiré En el programa favorito De todos los tiempos No es The Sopranos No es The Wire Es hasta en las mejores familias No mames Hasta en las mejores familias Qué programón Cabrón Qué pinche programón Yo no sé cómo No lo sacan en DVD Los compré a todos Tres veces ¿Sabes las otras dos Para qué? Eso No es que Está bien verga Que te lo compre el cojo Está bien verga Pues de ahí agarramos La idea de tener El Freak Show Atrás de público Ahí tener El pinche hombre lobo We Un salida ahí Un alien we De ahí agarramos De ahí agarramos Sí we No bueno Pero puedes dejar Estar hablando Carmen Salinas Porque este es El programa especial De mi aniversario Con Este Chiquita hermosa Te amo Ya viste mi amor Un añito Un añito A pesar de todo A pesar de la diferencia De edades De edades Este Y ¿De quién no? Es Sí A pesar de todo A pesar de todo Lo que haya que pasar Aquí está el tío Robert Y Steph Contra sus pinches pronósticos Chúpense esta A todos los que comentaron Que no iban a durar Ni madres Chúpenle Su verga Solamente si son hombres Porque Mujeres no Porque es bien fiel Eso chinga la madre Qué bueno que lo dices Qué bueno que lo dices Nada más hombres Chúpenle la verga Mi amigo Órale Va No te va a dar piedra Ya aquí No te da pichicostumbre Bueno Vamos a empezar Este programa Que Está bueno Yo vengo regresando De Nueva York Tú vienes regresando De Monterrey Sí Entonces ahí Hay que darle Hay que darle El crán a la crán Así que Córreme el primer video Mi Alan Sacrificio Oye que rico Gracias por el sacrificio Oye toma otro sacrificio No gracias ya me llené Me voy a sentir muy mal Si no comes otro Sacrificio No quiero otro sacrificio Ya me llené Pero mira lo flaquito Que estás Pero ya me llené ¿No entiendes? ¿Te imaginas cuando llegues A ese aniversario Con Estef En el que tú estés muerto Y yo ya grabe Tiktok solita? ¿Te imaginas Qué bonito va a ser? Debe existir otra cosa Sigo ahí Con una huija Así de Toma otro sacrificio No quiero otro sacrificio La nueva red social Se va a llamar Neparepa 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 Y va a ser entre vivos y muertos Chingue su madre Sube un video con tu muerto favorito Y ahí el Hitler Así de Va a ser una aplicación Donde ya ves a los muertos Vas a poder poner Al muerto que tú quieras Haciendo un pinche Haciendo un pinche Huacarra Huacarra Pagaban Y los muertos Y los muertos se dijeron Vale madre Una ruta de la garnacha Así de ofrendas Sí wey Está toda la ruta de la garnacha Siendo ofrendas Una cosa maravillosa Con esa nueva red social Que espero Puedan Bajar A sus Ya no van a ser Va a ser una pedo Aquí en tu uñita Aquí en tu uña Y de repente dices Ahí voy a prender mi este Se va a desplegar aquí una pantalla Y te vas a hacer Y a cerrar Y se te va a meter a tu uñita ¿Qué es lo que va a pasar? Y si te estás metiendo coca Con esta uña Ah no Me comí mi compu Estaba bien nervioso Y me comí mi compu Vale verga Estoy un pendejo Me comí la compu Me pegué con el martillo En mi compu Ah vale verga Ah me pinté la compu Me pinté la compu Se ve el holograma Le puse yelich a la compu Vale verga Me pinté mi compu Sí wey Le metí la compu Por el culo A mi novia Le quito un padrastro a mi compu Salió llena de caca mi compu Ya que sí Y sabes que es lo mejor En andar en bici Puedes pasar el alcoholmímetro Hasta el culo Y nadie te va a decir nada Pero no es oficial A huevo wey Pues sí wey A huevo Pues pasas Pasas el Bien pinche Pedo Y nadie te puede decir nada ¿Por qué? Pues porque Por mucho que le caigas A un wey encima Manejando bien pedo wey Pues no lo matas No lo matas Pero sabes que está cagado wey Que te atropelle un sobrio Exactamente wey Y de repente vas O vas bien pedo wey Manejando Te llevas al ciclista Y de repente dicen Entonces ciclista Viene bien pedo Y entonces Ay a huevo No es mi culpa La libré wey La libré wey Gracias Dios Por ponerte a ese wey Que acaba de morir Y después lo contactas Con tu computadora Y pendejo Ibas pedo Me la peleaste Dicho estúpido No pagué nada Una vez Una vez Intentábamos sacar de pedo Esto te lo voy a contar wey Estábamos en encenada El Erwin El Alan Y yo Así me acuerdo Estábamos en encenada Y el tío Robert Se fue a dormir Porque Pinche viejo Es bien tranquilo Puraño Puraño Hermitaño Y entonces Queríamos ir a cenar Estos weyes siempre quieren ir a cenar A chupar Si no Como siempre que no tienes cuenta ¿Cuál va a ser tu agrura? Estás enamorado Sí wey Eso ¿Cuál va a ser tu agrura de la noche wey? O sea no iba a tener El reflujo no se crea solo wey Necesitas echarle un taco o algo wey Entonces Estábamos saliendo del hotel Y ahí a una calle Había un alcoholímetro Y entonces Nos fuimos Pero Cometimos la pendejada de irnos Y El sensor de la llave del carro Se la había quedado el tío Robert wey Entonces vamos De regreso Nos habla el tío Robert Pendejos Me traje el sensor Y nos dice Puta madre wey Porque no lo podríamos Volver a prender Si apagabas el carro A la verga Sí Entonces ahí vamos de regreso Y teníamos que volver a pasar Por el alcoholímetro Y entonces ya el El policía va a decir Eh que pedo estos wey O sea siento que Como que hay un límite wey Entonces pensé Que podríamos sacar de pedo A un policía de alcoholímetro O sea pasar varias veces Pero nada más cambiar Un detallito wey Así como Cada vez así Cambiarnos un sombrero Y el wey se cae Vendese a la verga Sí wey O sea cambiarnos los suéteres A ver que hace wey No a lo mejor El policía nada más dice A ver La madre está diciendo Que no es tan pedos Pero sus acciones Demuestran lo contrario Ya van nueve veces Que pasan Ya pasan wey Así de Con una flor en la mano O sea como Nada más para sacarlo de pedo wey Nada más para volverlo loco Con un uniforme de policía Buenas noches oficial No wey Disfrazado de botella Disfrazado de botella De mezcal Buenas noches oficial Buenas noches oficial No estoy pedo Estoy haciendo locuras Pero no estoy Llegar de reversa wey Buenas noches oficial Con el coche volteado Arrasando Sonando el chirrido Así en el metal En el asfalto Buenas noches Sigo sobrio Me la pela No me puedo detener Aparte no es un delito Que lleves tu coche volteado Arrastrando Arrastrando el acero Con el asfalto No wey No te puedo decir nada Así manejo yo Respeteme Soy minoría Algún día Los que volteamos Nuestro coche Estaremos en la tele Algún día Algún día Uno de los jueces Que voltea su coche Para avanzar Sería presidente Algún día Un superhéroe Va a decir Wey Sabes que el hijo De Batman Voltea su coche Ah no mames Que también voltea su coche No lo hacen nada más para vender No si le gusta voltear coche A ver Y bandita Lamento interrumpir un momentito Este patrocinamos Para anunciar las fechas Bandita de Estados Unidos Nos vemos el 25 de febrero El sábado En la escondida En Delaware Ahí en la escondida En Delaware Boletos En Eventbrite Y el día siguiente En Nueva York Dos funciones A las 5 y a las 8 Nos vemos en Nueva York En la 345 Cantina Ahí nos vemos Eventbrite Ahí compren Compren los pinches boletos Aparte recuerden Todos los miércoles Pur de Patos En Marqueteatro A excepción del primer miércoles de marzo Porque vamos a andar En Argentina El 5 de marzo Nos presentamos en Argentina Y el 11 de marzo Nos presentamos en Santiago de Chile 5 en Buenos Aires 11 Santiago de Chile Y por lo mismo Va a haber Pur de Patos doble La semana que entra 21 y 22 Va a haber Pur de Patos El 21 va a tener Algunas sorpresas Para que se animen A ir en martes Esos boletos En Arema Ticket Entonces Ya se la saben Ya se la saben Y para quien no sabía Se cambió Un show que iba a haber En Puebla Para este 2 de marzo Se cambia el show de Puebla Que estaba pensado Para el 23 de febrero Pero se cambia para el 2 de marzo Avisados Están Cámara Cámara Sigamos Sigamos con Con todo este Con todo este desmadre Del patrocinos Nueva York Delaware Argentina Centeno de Chile Y Puebla Allá nos vemos Y nos vemos en Marqueteatro Cámaras En Tick Tock En Tick Tock No puedes ver como Las cosas desde afuera Pero desde adentro Si Si partes a la persona Si puedes ver Como Y eso no es porno güey. No, o sea, de hecho está muy interesante, güey, porque a mí se me hace más pornográfico, güey, tú de repente ver con una cámara el riñón de alguien, güey. No mames, te vi el riñón. Te vi las entrañas, güey. Te vi las pinches entrañas. Sí, güey, o cuando te hacen una endoscopía, güey, dices, no mames, tengo una panocha en la garganta, güey. Güey, a mí me han hecho dos veces, me han hecho endoscopía. Ajá, y las dos veces me han dormido, es cierto, una vez dormido nada más, porque me entraron por aquí, por acá, como pollo rostizado, güey. No mames, qué rico, güey. No, duérmame, güey. Duérmame, sí. Pero ya es cuando me desperté, güey, cuando te despiertas y es así como de ahí un momento, güey. Estuve con el culo abierto y dormido, güey, o sea. Sí, escuché, doctor Ricardo N, güey, no mames, güey. Si fuera... Sí, güey, no mames, güey. Oye, doctor, yo estaba dormido. Ese doctor anda libre, güey, yo creo. ¿Con 30 mil varas? No, güey. Pero sí firmas una carta de que dejas que te hagan cosas por el ano, ¿no? Cuando... Cuando no especificas. Cuando eres famoso y metas al auto en alguien. Puede meter una cámara. Sí, nada más. Que eso era un poco absurdo, ¿no? Así de... Güey, si ya me dejas de meter una cámara, güey. Sí, güey. Ya te vi lo más... ¿De llantas? Una cámara de llantas RIN 16. Sí, es sucio. Güey. Ya, ya, ya. Todo lo demás es lo de menos, güey. Lo demás es lo de menos. Cámara de tráiler te metí, güey. A ver. ¿De diputados? ¿Qué culo tan abierto? Es una cámara, pero sí, güey. Me llamo Argentina, soy mexicana y me pusieron así por unas tías que vivían en España. Hola, les presento a mi mamuf. Se llama Elote y le puse así porque de chiquito mi color favorito era el 4. ¿Qué? A la verga, güey. Es que la morra dice que vivía por Argentina por unas tías que vivían en España, güey. Entonces te voy a decir, ah, mamá, güey. Ah, sí, güey, güey. Este es mi perro Elote, güey. Este es mi mamut. Este es mi mamut. Me llama Elote. Me puse así porque de chiquito mi color favorito era el 4, güey. Duele la cabeza, güey. ¿Qué hacen esas mamadas, güey? Y alteren. Güey, como para llegar con un policía así, buenas noches. Ahora al alcolímetro llegar. Buenas noches, buenas noches. Mi color favorito es el 4, güey. Bienvenidos a Patrocín. Nos le pusimos así. Sí. Porque cuando nos morimos nuestro personaje favorito era la sopa de letras. La sopa de letras es un personaje porque trae diálogo, güey. Sí, güey. Trae paillón. Sí, güey. Si te das cuenta, cada cucharada es un diálogo que dice la cuchara, güey. O sea, ¿qué me diría? Es tu cuerpo de superhéroes. ¿Qué me dirá la sopa, güey? Fue un pendejo, güey. A lo mejor te comiste el Quijote y ni te enteraste de eso. Te estaba mandando mensajes tu sopa, güey. Tú acá diciendo ¡Ay, cómo viste el atlas! En la sopa diciéndote ¡Güey, la lloro! Un padre nuestro en la sopa. Sí, güey. La sopa así de ¡Güey, soy un humano! Y me atraparon en esta sopa, güey. Y tú ahí comiéndote así su carta de rescate, güey. Help. ¿Ya escuchabas que dicen help? No sé inglés. No sé, güey. No sé. No sé qué dice. No sé qué dice. Estoy llorando. A ver, es decir. La botella de whisky que no se ha abierto desde el primer campeonato del atlas y que tiene instrucciones específicas de abrirse hasta que el atlas vuelva a campeonar. Por increíble que parezca el atlas conserva una botella desde 1954. La obsequió en ese año el representante de la ciudad. Se trata de un whisky by Antines de Escocia uno de los más finos de la época. ¿Podrá por fin el atlas levantar la copa y abrir este whisky? Y al final sí se pudo pero abrieron se les cayó. Se rompió de madre. Sí, güey. De seguro. Sí, sí. Sí debe estar bueno, güey. Siento que a Steph le gustaría ese whisky. Ah, es cierto. Es broma. Es broma. Porque está viejo. Porque está viejo y feo. Está fino, pendejo. Porque está fino. ¿Por qué está fino? Sí, güey. Está fino. Sí, porque un whisky de 20 años. Pero te sabes que el whisky está a la punta de abrirlo y el whisky sin comprar árbitros. Ese fue la semana pasada, pinche ardido. Sí, güey. Qué bueno que no guardaron así un cartón de leche, no abrir hasta el próximo campeonato, güey. Un aguacate, güey. No abrir hasta el próximo campeonato. Este aguacate no lo habrá hasta el próximo campeonato. Todo venudo, güey. Sí, güey. Está bien venudo este pinche aguacate, güey. O una incubadora con un niño, güey. Qué bueno que una morra no diga. Se le dio gente la presión, güey. Ya traes que el campeón es ese niño, güey. Ya no cabe, güey. Ya no cabe el niño. Sin saber español porque no había... Sin saber español. Sin saber que es un atlas. Sí, güey. Ya déjame salir. Me siento esto, güey. No mames. Un niño, una incubadora. Che, no hay descenden daños ahí en el equipo. No abrir. No, no abrir. Che, no sé si el incubador así. Por favor. Ah, alguien saque. ¿Para qué nací? Alguien mató. A ver, sí. Vicente Fernández. El hombre que durante más de 57 años de carrera llenó plazas, llenó estadios, conquistó a México y al mundo de habla hispana con sus canciones, con su música. Esta carroza se ha detenido aquí. A ver, ¿qué va a pasar? Oye, ese es el cuerpo de mi mamá. Ah. No, ese no es Vicente Fernández. Qué bueno que lo dice, señora. Todos estamos confundidos. Qué pena. Le ofrezco una disculpa. Pues no, no es Vicente Fernández. No es Vicente Fernández. Lo acaba de decir. Está bien, verga, se ha puesto en la tierra. Y cantaba chido su jefecita. Ya estamos aquí. Y cantaba chido su jefecita. Pues es ya para cubrir la nota, oye, cantaba chingón. Oye, su mamá nunca le agarró una chicha y una morra en una foto. Así es, no tiene un hijo que cante. Oye, ¿y usted no se ha metido una botella por el culo? ¿Usted es su hija? ¿Usted no se ha metido una botella por el culo? ¿Un cuyo? Sí, un cuyo por el culo. No, güey, pues es que ya ¿qué hace? Así de que, ay, bicho señora y toda muerta, güey. Tampoco puedes dejar de cubrirnos y la verdad es que su mamá nos vale, güey. Y luego, luego, güey. Ay, no, no, dice, ¿qué manales? ¿Un chingida su madre está y su familia? Vámonos. Vámonos, chavos. Chavos, la cagamos. Chavos, nos vale verga esta señora, vámonos. Qué culero, qué culero. güey. Ya te quedas. Ya te quedas, ¿no? ¿Y qué hizo su mamá? ¿Cómo la podríamos recordar? Ya te quedas, güey. Ya, si un día haces ese oso, güey, ya me quedo, Cuéntenos cosas de su mamá, güey, algo bonito. Cuéntenos una anécdota bonita de su mamá. Anduvo con Vicente. Se murió, de saber cómo murió Vicente Fernández, güey. Sí, sí, se murió Chente, mi querido tío Robert, ahí. Se murió. Horecillo, güey. Un abrazo fuerte a todos los que lo hicieran grandes fanáticos. Yo imagino que cuando tú mueras, yo no voy a confundir la tucca rosa. Eso lo haría, usted te encargó, un lindo detalle. Así. Ahora, a mí me gustaría que tu carro se fuera un bocho quemado. ¿Por qué cierra ciclos? Sí, güey. Y de cabeza así. Que se vayan del alcoholímetro así. Güey, así. Era como le gustaba pasar. Le gustaba pasar. Le gustaba pasar. Haciendo desmay. Era bien con porro. Sí, güey. Cuervo, cuervo. Sí, güey. Bandita, eso fue todo en su programa favorito. Aniversario de tío Robert y Steph. Patrocínanos. Qué bonitas fechas. Son fechas de guardar, fechas que nos hacen sentir mejor, ¿no? Yo digo que dejemos de celebrar el 24 de diciembre y ya celebremos el 15 de diciembre porque fue el día en que tío Robert y Steph decidieron unir sus pinches vidas. ¡Eso! No, mames, güey. Estuvo bien chido lo de... El video de lo que pasó en Torreón. Sí, güey. Pero no me late que haya un TikTok donde se me ve la nube. O sea, creo que hay límites. Sí. O sea, sí, güey. Eso no, güey. Eso no iba a pasar. No, no, quítalo. Eso no iba a pasar. Uno de mis chistes de todos los tiempos es el de la incubadora que le hace mucha presión a el Atlas. El de no sacaremos este bebé de la incubadora hasta que el Atlas vuelva a ganar otro campeonato. Es que sigue dando mucha risa. Sigue dando mucha risa. Este... Y, pues, nada. Espero que hayan disfrutado disfrutado este patrocinarnos. Espero que nos veamos en el tercer aniversario de Tío Robert y Estef patrocinarnos porque seguramente, seguramente va a regresar el pinche patrocinarnos. Esperemos que por lo menos para cuando cumpla tres años con Estef. Mi amor, chiquita, te amo. Feliz 14 de febrero y vaya desde aquí un pinche abrazote. Cámara, luego nos vemos.